La familia Mitel Pando se está agrandando, sí, sí, sí. Tenemos un nuevo integrante, esta vez en el lado brasileño. Seguimos sumando más amigos, más parceiros brasileños. Qué lindo, qué alegría para nosotros también el poder compartir con ellos. Y les comento así rapidito, usted ya no va a tener problema de encontrar lo mejor en lo que se refiere a electrodomésticos, a muebles. La verdad, tiene de todo. Es necesario que usted vaya. ¿Ya? ¿De quién está hoy hablando? De Victoria El Estro. Esta está ubicada en la avenida Santos Dumont, en pleno centro de Epitaciolania. Ahí usted va a encontrar muchas, pero muchas novedades. Precios sin competencia. ¿Cuál es el eslogan de Victoria El Estro? Más barato aquí, dicen ellos. Y usted lo va a poder comprobar. Pero bueno, vamos a dejar de lado todo lo que yo estoy mencionando, porque usted, con estas imágenes, le invito a que tome en cuenta, a partir de ahora, Victoria El Estro. Veamos las imágenes, por favor. Amigos, nuevamente, en un video que yo sé que a ustedes les va a encantar. Me encanta porque yo me doy, pues, nuestros recorridos junto a George. Nos damos, ¿no? Nuestros recorridos por amigos fieles, galerías espectaculares, que se suman, por supuesto, a la familia de la Red Unitel. Tal es el caso de este lugar donde nos encontramos, que es bastante amplio, tiene mucho para ofrecer. Estamos hablando de Victoria El Estro. Aquí es más barato. En portugués. Aquí es más barato en español. Acompáñenme, por favor. Y antójense, por favor, de todos los electrodomésticos y todas las novedades que vamos a encontrar en este maravilloso lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, al momento en el que ingresamos a la galería, ya nos damos cuenta, por este lado, algo que llama nuestra atención. Algo colorido, en diferentes tamaños. Estamos hablando de bicicletas. Eso para empezar, es lo primero, ¿no? Es cierto que lo que nos topamos al momento de ingresar a la galería de Victoria El Estro. Esto como algo adicional. Aquí las personas, por lo menos en Brasilia y en Pitesolandia, andan demasiado en lo que es la bicicleta. Nosotros deberíamos también empezar a adquirir ese tipo, estilo de vida y trasladarnos en bicicleta, porque a modo de hacer ejercicio, ¿no es cierto? Podríamos ir luciéndonos con estas pintudas bicicletas que se ofrece para empezar en sus diferentes tamaños. Eso para empezar. Vénganse, por favor, más a este lado, más atrás, porque mire, yo sé que usted, señora y señor, ambos están alucinando con lo que tengo aquí a mi lado. Alucinantes, cocinas espectaculares de diferente número de hornallas. Las seis hornallas, siete, ya yo creo que hay más grandes por aquí atrás. Vamos viendo, por favor, observando todo lo que tenemos aquí. Miren qué lindo, me encanta el estilo de estas cocinas, cada vez más actualizadas, ¿no? La ropa se estiliza, las cocinas, en este caso de las hornallas, también. Y saben qué, me encanta que, este, claro, muchas de estas se utilizan con lo que es ya la electricidad, ¿no es cierto? Y eso creo que siempre lo voy a repetir, nos facilita el uso de, bueno, en realidad nos evita que podamos o que necesitemos usar un encendedor o de repente, ¡Uy! Un fósforo, vean, por favor, aquí ya abrí el primer horno que me llamó la atención. Miren, por favor, de dos barrillas, aquí entra una bandeja, unas dos, más dos, tres bandejas, ¿no? Tranquilamente, de un pastel de carne podría ser, ¿qué sé yo? Un pastel de fideo, ¡Uy, qué rico! Aquí es donde seguramente usted está diciendo, ¡Ay, yo voy a hacer mis tortas! Vea, por favor, me encanta mucho también esta presentación que parece tener un estilo mate, un tono mate, ¿no? Menos brilloso y, este, pues no sé, sí, es mate, es mate. Vamos a abrirlo, por favor. Estas ya son cocinas ultra, ultra grandes para comedores, ¿no? ¿Perdón? Ah, ya, estas son cocinas industriales, miren, por favor. Ya grandes, me imagino que para lugares que se encargan de, este, vender, qué sé yo, comida, restaurantes, tienen su horno también, ¡Uy! Bastante pesadito, miren, por favor. Es completísimo. Me encanta, de cuatro hornillas, pero ya estas son verdaderamente potentes, ¿no? Ahí está, para todos aquellos que tengan el negocio de comida, restaurante, necesitan renovar o están buscando una cocina industrial como esta, aquí lo van a encontrar, solamente en Vitoria Electro. Es un extractor, señores. Bueno, yo por experiencia propia, o, bueno, por lo que escucho, digamos, en mi casa, a mí, y a mi abuelita siempre la voy a poner de ejemplo. Ella siempre dice, ay, como yo quisiera tener un extractor que me ayude a despejar el ambiente de la cocina de los humos, los olores fuertes, toda esa grasita que queda en el ambiente, ¿no?, después de cocinar. Esto es precisamente para evitar que eso suceda, para despejar los ambientes de los olores de cocina, el humo, las grasitas. Es como una ventilación directa de tu cocina. O sea, lo que pasa es lo siguiente. Agarras, digamos que yo estoy cocinando, sartén, y empiezas a hacer el humo insoportable, que a la vez es rico, pero ¡uh! te inundas. Entonces, todo esto, según sus diferentes funciones, vean, con estos botoncitos, todo sale por arriba y va directo despachado hasta la tubería, ¿no? Por este tubo, por este caño gigante, que me imagino que ya, según la conexión de nuestras casas, sale hasta el área exterior. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Si usted está buscando lavadoras de cualquier tipo de los tamaños, con diferentes funciones, que hagan el trabajo por nosotros, aquí tenemos también una opción, ahí vean, por favor, de diferentes marcas, colores, tamaños y, como le digo, funciones. Lo encuentras también aquí en Victoria Electro. Ahora, vean, por favor, también tenemos bebederos para oficina, para su hogar, para su casa, para su cuarto, para quien sea, por favor. Es muy necesario. Quien no necesita un bebedero y mejor si le da, si tiene ese toquecito, ¿no? El color, el estilo, ¡qué lindo! Por este lado, por favor, tenemos refrigeradores. En realidad, heladeras, ¿no? Freezers, como nosotros estamos acostumbrados a llamarlo. Esto para quienes se dedican, qué sé yo, a la venta de carne, no sé, venden hielo. Pero muchos de nosotros, bueno, también para los salones de evento, ¿no? Los salones de evento también creo que necesitan bastante de este tipo de electrodomésticos. Bueno, en este caso, de la línea blanca. Y ahí tiene, por favor, vean nomás el tamaño que tiene este freezer, que también lo encuentra disponible. Le cuento que hay dos en este momento y el otro ya está vendido. Y ya que estamos hablando de freezers, los refrigeradores también son parte de esta gran galería. Y miren, por favor, este es el que más me llamó la atención porque, sinceramente, son los que veo en TikTok. ¡Ah! Sí. Y ustedes también. Vean, son de tres cuerpos, son cosas gigantes. Y me encanta lo de adentro, miren, porque hay diferentes compartimentos para cada tipo de alimento. Huevitos, huevitos, me imagino que ahí van la ensalada, el bebedero a un costado. O sea, son refrigeradores que tienen, aparte de bastante volumen, muchas funciones que te van a facilitar la vida. Así como este, tenemos en diferentes presentaciones, tamaños, colores y precios. Cada que veo algún tipo de mueble para el cuarto, tal y como los roperos. Vean, por favor, aquí hay en diferentes tamaños y los colores son los que más me gustan. Además de los colores, me gusta mucho la... ¿Cómo se dice? Este... el estilo, ¿no? La creación, la arquitectura, la creación en realidad, el diseño. Este, vean, por favor, por ejemplo, este. Yo no sé cómo abrirlo. ¡Ay! Ya lo abrí. Ay, está, miren, qué lindo. Me gusta mucho el color y, como le decía, el diseño. Bueno, capísimas las personas que dijeron, ¿qué tal si elaboramos un ropero que se vea bastante elegante? Que sea amplio. Y para toda la familia. Mire, por favor, hay muchos de ellos en diferentes colores. Venga por el suyo. Y, ojo, porque la gente, como usted puede verlo en este momento, si se ve, si se viene por este lado, va a poder ver que ya están observando, chequeando, escogiendo su ropero. Todo este espacio que usted va a ver a continuación, de hecho, ya lo está viendo, es el espacio de la cocina comedor. Hay diferentes opciones y yo creo que también te dan una idea incluso de decoración en tu hogar por la pared, el tipo de pared y que decora en realidad este sector. Miren, por favor, son muebles totalmente completos para la cocina. Como usted puede ver, hay espacios para el microondas, hay espacios para el lavadero, para la cocina. De repente usted quiere algo un poquito más claro que ilumine la cocina, pues es clara, ya está. En color blanco, beige, café, negro. Y te da idea incluso de dónde poner la cocina en sí. Estos son muebles para la cocina, pero las hornillas, dónde podrías ponerlas, también ahí está. Te ayudan en cuanto al acomodo de tus cosas dentro de este espacio de nuestro hogar. Y vean, por favor, también tenemos mesas, mesas de comedor. Esta me parece que es una mesa un poquito más elegante, puede ser para una oficina o simplemente para tu hogar, porque no, no es cierto. En los diferentes tamaños y formas, redondas, rectangulares, cuadradas y los sillones bastante cómodos, acolchonados. Hay otros que de repente prefieren no evitarse la fatiga de estar limpiando las sillas acolchonadas. También hay sillas de madera pura, sin tela. Eso yo creo que ya también depende del gusto de cada uno. Le cuento que también tenemos camas y colchones de dos plazas, de tres, de cuatro, de cinco. No, mentira. Tenemos camas de una plaza, plaza y media, dos plazas, señores. Pero vean, estas de dos plazas y media parecen camas de tres hasta cuatro plazas. Yo nunca he visto un colchón de cuatro plazas, pero creo que yo me podría estar dando una idea con estos colchones que son de dos y media plaza. Realmente bastante amplio. Y sabe que me gusta mucho el confort. Son colchones que no se hunden, tampoco son duros. La tela no parece ser de esa que nos hace transpirar más tomando en cuenta el lugar donde nos encontramos. En plena Amazonía, con el calorcito, no son colchones que son sofocantes y vean, acompañados del juego de sábanas, de repente las almohadas. Todo lo que usted está viendo está pensado para nosotros quienes vivimos aquí en pleno calor. Son camas realmente 100% confortables. Empiece a elegir usted cuál va a ser en este caso el juego de sillón, sofá para su sala, su salita de estar, qué sé yo. Y eso obviamente está pensado por algunas familias, así que hay diferentes opciones también aquí en Vitoria Electro. Creo que en realidad ya no serían solo electrodomésticos, sino también cosas para nuestro hogar en general. Miren por favor estos almohadones, qué hermosos. La decoración, el diseño, los detalles, el color, todo. Hace un conjunto que nuestro hogar se vea pero maravilloso. Y me llama la atención también este mueble, que es como un mueble de sala, como un centro. Mire, tiene espejo y es como una mesita de centro, ¿no? ¿Esto es espejo? Ah, no, no es espejo. Aquí está vacío. Cada vez los diseños más locos, más extravagantes, más divertidos. ¿Y saben qué? Todo con un toque de elegancia. Me encanta, está perfecto. Claro que con sumo cuidado. Me imagino que las personas que tengan un espacio donde haya solo mayores, adultos, o tal vez no haya niños que puedan llegar a dañar alguno de estos artefactos, debe haber, ¿no? Así que aquí está, estas son sus opciones. Quedamos sorprendidos por esto porque realmente Vitória Eletro tiene absolutamente de todo. Pero esto no se puede vender. Esto sí no está a la venta. La voz comercial que nos va ahorita a continuación decir que es lo que se ofrece. O sea, acabamos de verlo, obviamente, pero más que todo la invitación también, ¿no? Sí, con certeza, ¿no? Aquí en la Vitória Eletro hay de todo lo que usted necesita para usted emobiliar su casa. Desde la sala hasta su cuarto, su cocina, su escritario. Nosotros tenemos todo lo que usted necesita. Todo siempre con ofertas, todo con precios especiales, sin duda. Só aquí en la Vitória Eletro. Todos los días estamos con ofertas especiales, aguardando nuestros clientes, para que possamos estar vindo aquí en la Vitória Eletro, conocer todos los días las nuestras ofertas que tenemos para todo tipo de cliente. Pues es, entonces, usted que está aquí por perto, vamos llegando, ¿eh? Puede venir para acá, para la Vitória Eletro, que con certeza aquí es mucho más barato. Tenemos todo lo que usted necesita para emobiliar su casa. Usted que pasa aquí en frente a loja, usted que está pasando aquí por perto, usted que está nos oyendo, ven para acá, para la Vitória Eletro. Aquí es más barato. Todo el recorrido que acabamos de hacer, usted también puede hacerlo. Usted puede venir y escoger cuál es lo mejor, el mejor implemento para su hogar. Justo aquí en la Avenida Santos Dumont, en Epitazolandia. No hay dónde perderse porque es una galería bastante grande. Le cuento que Vitória Eletro no solamente es una tienda que se encuentra en Epitazolandia, también en Brasileia para todos quienes tal vez prefieran por la cercanía o por XZ motivo, ir hasta Brasileia en la Avenida Manuel Mariño Montes también se encuentra otra sucursal. Esta tienda, hablamos de Vitória Eletro, no solamente está en este sector del país, en este caso de Brasil, sino también se encuentra en otros lugares. Es una sucursal, es una agencia bastante grande. Así que venga por favor y vea sus mejores opciones. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!